Ahora si tu canal, ya llegó la hora de que tanto participes. Tu canal, espero que se instruccione, recurrente. Ve los agrados, se protege. Pero yo te voy a atacar con 5 veces, a ver que tal. Uno. Dos. ¿Te ves? Yo un trítico lo mato. ¡Ah no, ya lo maté! ¡Adiós! ¡Adiós! Miramos a los Pokémon. ¡Adiós! ¡Pero cómo osas! ¿Pero cómo oso? Si yo soy más pro. ¡Ay, ching! ¡Ah! Perdón, chicos y chicas. Es que no me he acostumbrado todavía a estar grabando, pero también al mismo tiempo las caricias al rato. Tuca, ¿no? Ahorita primero es lo importante. ¡Oh, oh! ¡Pah! Mi único anhelo es estar junto a mis hermosos ultraentes. No me importa lo que hagáis, ni la suerte de que podáis correr. Desaparece, desaparece, desaparece. Desaparece, desaparece. Dios mío. Y eso, parece... ¡No, el Ultrambal! ¡Va a desaparecer! Guzmán, ¿tú te vienes conmigo. Guzmán, ¿tú te vienes conmigo? Vamos a recuperar a mi criatura con una de las Entables que hemos desarrollado aquí en el paraíso. ¡Y se dice! ¡Sí, señora! ¡No! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso, baby! ¡Y desaparece esa mina! ¡Madre! ¡Uy, cielo santo! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué hacen? La idea más loca que han hecho en una de las caricaturas. En las caricaturas y en los videojuegos. ¿Por qué? Neabolilla, ¿estás bien? ¿Neabolilla? ¿Qué le pasa? Ay, asco es buen. Ha cambiado de aspecto y no se mueve. Lo mejor que podamos hacer es salir de aquí. En este sitio no me hace pinca de gracia. Adiós, Gladio. Vámonos. Sí. Vámonos. A fin, sanos y salvos. Perdón. Menos mal que estéis todos bien. Sí, más o menos. Pero aún tenemos mucho que hacer. Nuestra madre y Guzmán han desaparecido más allá del ultraumbral. Y Cosmón apenas puede moverse. A pesar de su actitud fría y egoísta para mal, no deja de ser nuestra madre. No podemos abandonarla con suerte en el mundo de los ultraentes. Si encontramos al Pokémon legendario de Lola, podríamos llevar al mundo de los ultraentes. Pero a pesar no es más que una leyenda. No sabemos si existe verdad o no. Pues claro que existe. No son pruebas suficientes los ultraentes. Estoy seguro que podremos encontrar con ese Pokémon legendario. Tienes razón. Tengo que daros las gracias a Tilo y a ti por todo lo que habéis hecho por mí hasta ahora. Antes que nada, será mejor que se descanséis y respongáis sus fuerzas. He preparado algunas camas en la zona residencial para los empleados de la Fundación. Muchas gracias, Tilo. Yo estoy para el arrastre, así que una buena cabezadita me va a dar de perlas. Creo que me dormí... Yo creo que me dormiré aquí en la habitación de mi madre una última vez más. Cuando era pequeña. Cuando era más pequeña, ¿qué? Al día siguiente. ¿Sí, Tilo? Morbib, la señorita Lili te está esperando afuera. ¿Estás bien? Será mejor que salgamos de aquí y nos ruedamos con todos los demás. Sí, Rotom. Vamos a dejar el episodio por aquí. Vamos a dormir un poquito. Listo, ya dormimos. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que les haya gustado.